La primera invitada en forma personal al estudio, en la mañana hablamos de Lali Tinte, la directora del ECA en San Rafael y también en Mendoza. Pero bueno, vamos a situarnos puntualmente en los 10 años del ECA que está conmemorando en estos días. Así que saludamos a Lali. ¿Cómo estás? Bienvenida a Día de Radio TV. Muchísimas gracias por la invitación. Bueno, Lali, 10 años decíamos, ¿no? Del ECA ya algo, no sé si lo pensaban cuando abrieron las puertas allá hace una década atrás. Sí, la verdad que, bueno, festejar 10 años de un espacio cultural es importante para la comunidad, por supuesto que para el espacio, pero para la comunidad el hecho de haberlo sostenido, ¿no? Porque, bueno, si bien cuando este espacio arrancó muchos de nosotros no estábamos ni siquiera vinculados con lo que pasaba ahí, es un espacio que ha tenido sus conflictos, sus momentos, sus épocas de cierre. Entonces, que a pesar de todo eso se haya mantenido, en realidad es un logro de la comunidad San Rafaelina, ¿no? Así que para nosotros poder estar en este momento disfrutando de estos festejos, la verdad que es una alegría muy grande. Una alegría muy grande porque aparte lo estamos compartiendo con otros espacios culturales. La idea es también empezar a trabajar en conjunto porque sabemos que el sector independiente de la cultura es un sector que necesita visibilizarse también. Y bueno, nosotros estamos en un momento justo como para también sumar a los que trabajan apasionadamente por los espacios culturales. Así que tenemos la ventaja de, bueno, muchos medios que nos están acompañando. Estamos en pleno kilómetro cero, así que esa oportunidad también la estamos compartiendo, digamos, con los demás lugares. Bueno, las actividades, ¿no? Porque hay un montón de actividades que están realizando y que se van a llevar a cabo en conmemoración de estos 10 años. ¿Cuáles son? Sí, empezamos hoy, jueves, en el Museo Mar Reina, a las 20 horas, con la inauguración de la muestra de Sovich. Esta muestra, digamos, un poco más grande, por una cuestión de espacio, estuvo en el Le Parc a principio de año. Esta muestra está curada por Pablo Chabaza, que es un licenciado en Historia del Arte, que hizo toda una investigación sobre el artista. Y con él hicimos también un trabajo de recuperación sobre la obra. En realidad, la mujer, la viuda, tiene más de 750 obras acá en Mendoza. Bueno, esto es un pedacito, digamos, de todo eso. Pero, bueno, muy contentos porque también puede venir la viuda de Sovich a acompañarnos en esta inauguración. Así que, bueno, muy emocionados porque ya hoy empezamos a las 20 horas en el Loma Reina con estos festejos. Después, mañana, viernes... Dame un segundo. Esta muestra, cortito, ¿de qué consta? O sea, es una muestra de un artista que va a plasmar qué cosa en el Loma Reina. En realidad, ahí van a haber diferentes etapas del artista. Este artista, lo que, digamos, si bien se le conoce mucha obra de óleos, dibujos y demás, ya ha pasado por diferentes etapas. Por ejemplo, en los 60 se fue a México porque estaba interesado por el muralismo mexicano, ¿no? Y se metió en toda esa movida y después llegó a Mendoza y fue uno de los que impulsó esa movida también en Mendoza. Pero él ha sido un gran dibujante, un gran dibujante. Entonces, se va a ver parte de sus dibujos y algunos óleos de algunas épocas. Entonces, la idea es un poco contar las diferentes etapas, ¿no? Haciendo fuerte hincapié en la parte del dibujo que quizás era lo que él más desarrollaba. De hecho, en la casa uno ve muchísimos cuadros, pero sobre todo dibujos. Así que, bueno, eso es lo que se va a poder ver hoy en el museo. ¿Es libre y gratuita la entrada en el Museo de Arte? Sí, en todos los casos, todas las actividades son libres y gratuitas. Bien, 8 de la noche en el Museo de Arte Marreina hoy, ¿no? Exactamente. ¿Y cuántos días va a durar? Mira, esta muestra particularmente va a estar hasta diciembre. La vamos a tener durante bastante tiempo porque, bueno, la verdad que el museo tiene una gran visita de escuelas, se maneja muy bien con las escuelas y es importante que los niños de San Rafael conozcan quién era este gran artista. Bien. Así que vamos a aprovechar. Y después, siguiendo, sigue con el reto del cronograma. Seguimos ya el día viernes, sí, seguimos el viernes 12 de octubre en Palacio Cuyano a las 21 horas. Hay una muestra colectiva que se llama Sintonía de Colores. Así que, bueno, eso inaugura, por un lado, la parte plástica y, aparte, vamos a tener música en vivo con el grupo de mujeres Amarfil, que son unas voces impresionantes que tenemos también acá en San Rafael. Así que, bueno, esto en Palacio Cuyano. ¿En la dirección de Palacio? Sardini 1100. Sardini 1100. En las paredes, sí, está ahí en las paredes. Correcto. Así que, después, el día sábado, tenemos doble actividad porque a las 18 horas inaugura una galería de arte. Abre sus puertas por primera vez la Galería Carmín, que queda en la calle Avellaneda, 261, si no estoy equivocada. La que está impulsando este proyecto es Belén Bursicelli y ella, aparte, es artista plástica, así que se va a inaugurar la muestra de ella con esta apertura. Y la verdad que está buenísimo poder festejar 10 años de un espacio cultural y que se abra, o sea, saber que San Rafael y los artistas y los hacedores culturales siguen apostando a San Rafael abriendo puertas de nuevos espacios. Así que, bueno, esto es a las 18 horas ahí en Carmín y de ahí nos vamos caminando rapidito al ECA, que hacemos la apertura de una muestra colectiva de más de 40 artistas que pasaron por el ECA a lo largo de estos 10 años. Así que, bueno, la intención es un poco mostrar algunos arreglos que se hicieron en el espacio, que, bueno, el que puede pasar ahora por el kilómetro cero va a ver que hay unas letras ahí, hay unos carteles nuevos. Y también, por supuesto, honrar a este gran maestro Enrique Sovich poniéndole además del nombre ECA Sur, no es un cambio de nombre, sino es un agregado ECA Sur Enrique Sovich. Un poco también con esta idea de empezar, digamos, que la gente empiece a tener conciencia de sus artistas a través de los espacios, ¿no? Bien. ¿El sábado a qué hora es eso el sábado? Eso a las 20 horas. A las 20, en el ECA. A las 20 horas en el ECA, sí. Bien. Así que, y para terminar, el día domingo 14, en Unísono, vamos a tener una muestra de Bermúdez, más una muestra colectiva que suelen tener las dueñas de Unísono, que ellos tienen espacio expositivo y obras a la venta también, pero bueno, también con una hermosa muestra de Bermúdez, la verdad que un lujazo para cerrar estos 10 años del ECA Sur. Bien. ¿Hay algún lugar en Facebook o, a ver, vamos a repetir más que nada lo de hoy a las 8 de la noche en el Museo de Arte Omar Reina, ¿no? Sí. Pero digo, fuera de esto, el resto de las actividades, ¿hay algún lugar en Facebook o en alguna página o algún lugar que se puedan repasar estas actividades que hemos mencionado? Sí, el ECA Sur tiene fanpage, así que los invitamos a todos a que le den me gusta y se enteren de todas las actividades que vamos a estar teniendo. ¿En Facebook, no? En Facebook, sí. ¿ECA Sur, así se llama? ECA Sur, ECA Sur, sí. Bien. Así se encuentra. Y hasta donde tengo entendido, no sé si Carmín, porque es nuevo, pero el resto de los espacios también tienen Facebook y están haciendo, estamos todos trabajando en conjunto el tema de la difusión. Bien. Así que, pero bueno, en principio denle me gusta. Al ECA Sur. Al ECA Sur, claro. Bueno, estamos con la... Bueno, vamos a ver.